de la posible remoción del secretario de educación aunque él en tono molesto pues ha rechazado estas versiones pero hoy mire quién es el que viene a alimentar de nueva cuenta estos rumores porque esos son hasta ahora es el propio presidente del senado Miguel Barbosa quien perfila ya por ahí algunos cambios algunas modificaciones en el gabinete del ejecutivo federal el presidente del senado Miguel Barbosa Huerta reveló la tarde de este martes que el gabinete federal del presidente Enrique Peña Nieto resentirá cambios importantes y esto ocurrirá en los siguientes días representa dijo Barbosa la redefinición de lo que el ejecutivo federal busca con rumbo al 2018 es el reacomodo político de un gobierno para competir en el 2018 para el 2018 tiene que haber un reacomodo la nueva dirección del PRI va a tener que resolverse antes del mes de septiembre sí sí un conjunto de cosas vean a SCT resolviendo su situación para este para esta etapa creo que agricultura también va a ser va a tener que ver puesta en valoración la secretaria de educación pública también puede ser parte de los acomodos a ver sede sol sede sol puede ser también además el también coordinador de los senadores periodistas propuso que si miguel ángel mancera quiere ser como lo ha dicho candidato a la presidencia en el 2018 deberá rediseñar al gobierno capitalino en tres áreas sustantivas la secretaria general de gobierno la sede sol local y desde luego el sistema de transporte colectivo metro removiendo a sus titulares de inmediato llevar a cabo cambios no es un acto de debilidad política de un gobierno es la adecuación propia cuando las circunstancias han cambiado le informó te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes vídeos